Soy Juan Pablo Krianovic, juego en club atletico Lanús y soy delantero volante. Twitter, Facebook, Instagram. Dijo Twitter porque vos tenés mucha gronca y lo podés expresar en un tweet. Rock, cumbia, reggaetón. Cumbia porque siempre en los micros vamos escuchando cumbia y empezamos a bailar. Garra, estrategia, magia. Magia porque me gusta Ronaldinho y es increíble como juega. Goles, asistencia, quite. Goles porque soy delantero y lo que más me gusta es hacer goles. Messi, Macherano y María. Messi porque es el mejor del mundo y siempre lo va a hacer, pase lo que pase.